Bueno chavales, soy Trevor y en el día de hoy, gente, vamos a estar viendo cuál es el peor brawler de cada rareza en 3 vs 3, ¿vale? Así que antes de empezar con el vídeo, deja tu pedazo de like, que es gratis, deja tu suscripción, que es gratis, utiliza el código Trevor y tírate un predict en la sección de comentarios de cuál va a ser el peor brawler de cada rareza y si lo adivinas, te invito a mi casa a comer unos macarrones, chaval. Así que sin más dilación, empezamos. Vale gente, empezamos con el peor brawler de calidad rara que me está costando mucho decidirme por uno, ¿eh? Las otras calidades sí que lo tengo clarísimo, pero la calidad rara es muy difícil de determinar, ¿por qué? Porque son brawlers como muy situacionales, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Colt, que es Jesucristo en atraco, pero por ejemplo no lo vas a jugar en gema. Estamos hablando de copas altas, ligas altas, obviamente puedes hacer lo que quieras, ¿no? Pero en competitivo quizá ves un Colt en atraco, pero no lo vas a ver en gemas. Quizá en competitivo ves un bull en atraco, pero no lo vas a ver ni en balón, ni en gema, ni en zona restringida, ni en ningún otro lado. Entonces me está costando mucho decidirme. Por ejemplo, Barry es un brawler muy bueno, pero en muy pocos mapas, situaciones muy concretas porque tiene muchos counters y todo eso. Entonces, ¿cuál es el peor brawler? A ver, Brock y Poco obviamente no, están muy fuertes. Primo, yo me parece un brawler bastante bueno porque carga ulti automático. Nita, me pasa un poco como con Rosa, ¿no? Nita va muy bien en ciertos mapas, pero en la gran mayoría de Brawl Stars son mapas abiertos y tal, donde Nita no encuentra su hueco. Pero, sinceramente, yo creo, mira que me encanta el brawler, mira que me gusta muchísimo jugar Rosa y tal, pero yo creo que el peor brawler de calidad rara es Rosa por un simple motivo muy sencillo, ¿vale? Entonces, Rosa no carga la ulti como Primo y Bull, porque Primo y Bull tienen esa ventaja de que aunque te toque el counter más counter como Bea, Griff y no sé qué, al menos tú recibiendo cargas ulti. Pero Rosa no, entonces si te sacan counter con Rosa estás fuera, no puedes jugar, no puedes cargar la ulti y considero que también es como el brawler menos híbrido por ese mismo motivo, ¿no? Y también considero que Rosa es el brawler donde hay menos mapas y menos modos de juego, donde funcione el Primo y el Bull pueden ser más versátiles que Rosa, por ejemplo. Vale, mi gente, tenemos partiditas, elige es el rico, madre mía, voy a counter, bro. Y un ejercicio que os voy a pedir que hagáis, eh, intentad pensar en todos los mapas de ligas del área, sé que es muy difícil, muy imposible, pero ¿en cuántos funciona Rosa de los 15 que hay? En uno, en dos, o sea, es el brawler como que menos encaja, yo creo, en el meta actual de Brawl Stars, ¿entendéis? Así que es en eso donde, en lo que me he basado, ¿vale? Así que iba a tirar gadget, pero de momento no, jope, justo tengo una shell y no voy a tirar gadget, eh. Perfecto, va con cura, eh, buah, este shell y le sabe, eh, este shell y le sabe que flipas, así que hacemos un cambio de lado aquí bastante ninja, bastante secreto, bastante secreto. El rico que no se lo esperaba y esto será el mejor gol de la historia del mundo, eh, bro, what, what, what. Pero se la ha jugado mucho porque podría haber entrado perfectamente. Buena ulti de la pana Shelly, perfecto, yo de momento conservo mis tres gadgets, chavales, perfecto, hacemos presión por aquí, hacemos presión por aquí. Esa torreta que ha sido bastante humilde, pero la ralentización ha sido buena, eh. Jope, tío, me he comido ulti de rico, el rebote por la derecha, madre mía, chavales, así que yo creo que el que tiene que carrear esta partida es la nita, tío. Porque tiene bastante buen match contra la Shelly, es muy counter, eh, nita de Shelly. Así que vamos a ver qué hacemos, chicos. Conservamos los tres gadgets, pero, tío, esas torretas son muy buenas, eh. Esas torretas son muy buenas porque es que yo no puedo, obviamente, es que si me la pongo a petar me, 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 me petan, tío, me revientan. Así que, porfa, sí, es que claro, mi equipo tampoco puede hacer grandes maravillas contra las torretas. Vale, pero tengo que empezar a usar gadgets porque es que después llegará un punto donde no hay arbustos, entonces no tendrán ningún tipo de sencillo mis torretas. Así que voy a tirar un gadget simplemente aquí para darle un poquito a la Jessie y cargar un poquito de torreta. Y de momento esta torreta, ay, un poquito de torreta, he dicho, no, un poquito de ulti, gente. Vale, voy a entrar por aquí, lo hago bastante bien, chavales. Y, eh, pues vamos a darle, eh, gente. No le tengo, no pongo aquí, chavales, obviamente mi top es lo que yo pienso sinceramente, eh. No sé, odio un brawler, si me cae mal un brawler o no me gusta jugarlo, no. Rosa, ya sabéis que era uno de mis mains en competitivo, me hice famoso y conocido en este juego precisamente por cómo jugaba este brawler. Así que, madre mía, vamos a perder, tío. Campo abierto, ¿veis? Ahora en campo abierto me vais a ver cómo no hago absolutamente nada. Vale, voy a tirar un gadget para cancelar curaciones, al menos espero haberle cancelado al rico, pero aquí vamos a perder, eh. Aquí en campo abierto, no, ese oso no lo he entendido en absoluto, eh. En verdad, chicos, vamos a perder por la tontería, por la ton... Vale, tengo ulti para el campo abierto, al menos. Vamos a perder por la tontería de Lanita, eh, que tenía un gol súper fácil, súper obvio y ha decidido hacer un chute súper arriesgado. Así que la única fórmula para ganar se me ocurre una velocidad de... Una velocidad de max con una ulti mía, perfecto. Me los parto por aquí, voy a intentar presionar, pero no porque la yesi me va a dar. Y ahora, ¿qué hacemos en campo abierto? Muy buena pregunta, tío. Muy buena pregunta, intentar hacer... Es que no puedo hacer nada, es que yo no abierto así. Es que, por ejemplo, aquí con primo... Aquí con primo, aquí con bull podría cargar ulti. En plan, estaría cargando ulti ahora mismo indirectamente, ¿no? Pero ahora se me está complicando, mi equipo que lo hace súper bien, voy a tirarla por aquí. Y ganamos esta partida, no sé cómo la hemos ganado, sinceramente. Creo que tendría que haber gastado más gadgets al principio, pero digo, jope, le sacaré más valor en el futuro, le sacaré más valor en el futuro, le sacaré más valor en el futuro. Pero ese valor no llegaba, entonces un poco mal gestionados los gadgets ahí por mi parte. Calidad súper especial, chicos. Un poquito difícil también, porque, por ejemplo, el tick tenemos el mismo debate, ¿no? Es un brawler muy bueno en sus modos de juego, pero no es nada híbrido, ¿no? En gemas no vas a jugar un tick. Hay muchísimos mapas y muchísimos modos donde no vas a jugar tick, pero es tan buen brawler en sus modos que lo vamos a respetar. Dynamite está muy bien, 8-bit está muy bien en gemas, en atraco, en zonas de inicio lo vamos a respetar. Y yo creo que el peor brawler, sin ningún tipo de duda, la gente lo pone en lo más bajo de brawler. A mí no me parece tan mal brawler, ¿eh? Pero yo creo que todos coincidimos, ¿no? Que el peor es que Jackie también... Yo estoy entre Jackie o Jessie, pero se lo voy a dar a Jessie, yo creo. Se lo voy a dar a Jessie el peor, que no está nada mal. A mí, de hecho, me encanta jugar este brawler, es de mis favoritos incluso. Pero yo lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Así que vamos a ir de medios, jugamos con un Ash, con un Griff y nos vemos en partida, chicos. Vale, gente, partidita contra Rico, Chester y Gusti. Y a ver qué tal nos va la partida, ¿vale? Deciros que no tengo la verdad absoluta, este top es mi opinión. Porque es muy difícil, ¿eh? Me está costando mucho, así que si también queréis dejar vuestro top en comentarios, pues lo voy a leer encantado. Porque es muy difícil de... Es muy difícil de juzgar, de determinar. Porque hay brawlers que son malísimos en un modo, luego en otro. Entonces, valorar los brawlers en general es bastante complicado. Pero bueno, vamos a concentrarnos, chicos. Nos empiezan padreando bastante. Lo malo que tienen mucho rango y Jessie no, entonces ese gust, pues como que me va a padrear un poquito. Pero si lo hacemos bien y nos colamos, se puede ganar esta partida, ¿eh? Lo malo también que el Chester va muy bien, tanto contra Griff, tanto contra Ash. Así que eso va a ser difícil, chavales. Vale, tengo ya torreta, la cual voy a intentar poner por aquí para... No, el rico, tío, pero no vengas tú a petármela. Que me la pete Chester o me la pete el gub, vale. Pero me viene el rico desde el otro lado del mapa. Uy, lo acaba de jugar bastante mal, yo creo, ¿no? Nuestro panita... Uy, 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 uy. La ha liado un poco, ¿no? El... tío, no me sale la ni... ¿Está jugando Nita? No, que juega... Ah, no, el grif, el grif, el grif, perdón. Me ha dado un ictus ahí, bro. Nuestro panita a roverse, pero bueno, igualmente le queremos y le respetamos como si fuera literalmente nuestra madre. Vale, a ver... Uf, esta partida va a ser muy complicada, ¿eh? Esta partida va a ser muy complicada, por no decir imposible. Ahí que no consigo conectar tiros. Qué bien la tetraigard con esa... Qué bien lo está jugando, mi panita, la Ash, ¿eh? Vale, a ver, aquí vamos a hacer esto para hacer un poquito de presión, para rascar unos rebotes. Aquí lo que voy a hacer es una torreta tal que aquí, con galle, para reventar a todo el equipo rival. Y esto, que va a ser golito, una pena esa que la Ash haya malgastado ulti, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, hemos metido gol, que es lo que importa. Entonces ahora se viene lo complicado de la partida, yo creo que es cuando empieza y tenemos que intentar ganar control de alguna forma, ¿no? Vale, esos dos tiros nos ayudarán sin ningún tipo de duda muchísimo. Pero claro, cuando no tenemos presión somos inútiles, es muy difícil, la verdad. Pero una vez pillamos control de medio, pillamos el control y tal, aquí sí que se facilita muchísimo la partida. Ya el Chester, que ya sabéis que está muy, pero que muy roto. Mi torreta, que no ha sido la mejor, le he tirado súper de pánico, en plan, he paniqueado, que flipas. Voy a tirar aquí un gadget bastante bueno, bastante bueno, bastante bueno mi gadget. Pero aquí estamos en la ruina, tío. Lo que no entiendo es por qué están jugando Goose de lado, tío. O sea, si alguien me puede enseñar, explicar, perdón, qué significa el Goose lado, me encantaría. Pero esto no pinta bien, porque además en campo abierto... Bueno, tenemos un Grifen abierto, ¿eh? Tenemos un Grifen abierto, que eso es God, tenerlo, perfecto. Conectamos un básico por aquí. Cuidado, 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 cuidado. Rascamos otro básico por aquí. Nice, muy bien jugado. Otro básico por aquí, otro básico por aquí. De momento no fallo. Y la torreta que la iremos curando, que flipas, ¿vale? La torreta la queremos viva todo el rato. La queremos viva, la queremos viva, la queremos viva. Vale, aquí ya no tiene sentido que la siga curando. No arroberse, no mueras pana, no mueras pana. Buah, se va a liar, se va a liar, se va a liar. Se va a liar aquí, que flipas, chavales. Como veis, con Jesse es muy difícil dar tiros. Lo peor que tiene el Brawler. Y la partida que nos mete en un golazo. Muy bien jugado el equipo rival. Súper merecida su victoria, la verdad. GG, GG, GG. Jugaron súper bien. Y como habéis visto, con Jesse es muy difícil dar básico. A ver, si no estaría rotísimo el Brawler, ¿no? Es como un low. Yo creo que Jesse es como low. Muy difícil dar básico, pero si conectas y empiezas a hacer rebotes y barbaridades. Carreas que flipas. Pero muy bien jugado el equipo rival. Vamos con la calidad épica, gente. Aquí también, pues es difícil, ¿no? De juzgar todos los Brawlers con el mismo criterio. Tenemos Piper, que va súper bien en sus modos de juego. Y está rotísima en noqueo, en caza estelar y todo eso. Pero, por ejemplo, si la jugáramos en este mapa de balón, sería literalmente un fiasco. Pero bueno, esa es la gracia de Brawl Stars, ¿no? Que cada uno tiene sus modos y tal. Bo está muy bien. MC está muy bien. Stu está muy bien. Piper está muy bien. Pam está muy bien. Frank, ahí, ahí. Es un poco arriesgado jugarlo. Pero si sacas matcha vital puede ser un Brawler súper bueno. Vivi está bien. Bea está rotísima. Nani es muy buena, pero en sus modos de juego. Y yo creo que el único que no acaba de encontrar su hueco en los modos de 3 vs 3. Porque sí, en supervivencia está muy bien. En dúo supervivencia puede estar muy bien. Pero en 3 vs 3 no acaba de encontrar su hueco. A menos de que sea un mapa con muchísimos arbustos o atraco neumáticos maniáticos. Es el Edgar, gente, el cual vamos a estar jugando en la siguiente partida, chicos. Así que a ver si podemos llevarnos una win con este Brawler, ¿eh? A ver, si me sale algún tanque, si me sale algo así de cerca, tal, puedo hacer algo. Pero veremos, veremos, veremos qué pasa, chicos. Vamos a ver que... Oh, Ash no está mal. Vale, pero surgeme padrea que flipas, ¿eh? Un surgeme padrea. Así que vamos a intentar ir contra el Ash y meterle una rectada. Yo creo que es la única forma de ganar. Vale, era la única forma de ganar. Y aún así casi me mata si me llega a dar el siguiente básico, que tampoco me mataba. Pero vamos a ver, mi equipo tendrá que carrear bastante, ¿eh? Mi equipo tendrá que carrear bastante. Cuidado por aquí, me revientan los robots que no vienen para mí. Perfecto, ¿eh? Ahora Robert se ha despertado, ¿eh? Chavales, está jugando muy bien. Acaba de ganar su lado con creces. Perfecto. Voy a intentar buscar a la... Uf, me he tirado mal, me he tirado mal, me he tirado mal. ¡Dios! Es que ni con esas, ¿eh? Me he hecho una jugada perfecta matando al surge y la vea me mata. O sea, el Brawler yo creo que a Edgar le falta vida, tío. O no sé, o algo. Es que Edgar tiene demasiados counters, el pobre, tío. En plan, la mayoría de gadgets... O sea, la mayoría de Brawlers tienen algún tipo de herramienta para el Edgar, ¿no? Porque, por ejemplo, Edgar se me asemeja mucho a Darryl, ¿vale? Darryl que también carga la ulti... La ulti sola y se puede tirar como un asesino, ¿no? Pero claro, Darryl es un tanque. Si no te puedes tirar a alguien que te... Vale, a ver, aquí el surge... Vale, aún así me padrea. Se me asemeja mucho al Darryl. Pero claro, el Darryl no depende ciegamente de la ulti. Porque sigue siendo un Brawler con mucha vida, el cual puedes hacer presión indirecta. Si es un genio, por ejemplo... Es que mira, el ejemplo perfecto es contra un genio. Imaginaos, genio contra Darryl. Vale, si te tiras te puede alejar con el gadget, pero sigues teniendo mucha vida. O sea, la haces counter porque el genio no tiene tanto daño para bajarte, ¿no? Pero Edgar, ¿qué? Edgar, si te dependes ciegamente de la ulti, te tiras a un genio, ¡pum! Te tira a gadget, te aleja y ya está. Y estás muerto porque tienes 3.000 de vida. O casi 4.000. Y te quedas ahí desnudo. Eso es el problema de Edgar. Por ejemplo, te tiras a enf, por lo mismo, por lo mismo. Te tira a gadget, ¡pum! Hasta cargar la siguiente ulti. Eres el Brawler más inútil de la historia. Y todo eso. Pero de momento, mi equipo carreando, que flipas. Esa ni está jugando súper bien. Y aquí, como la ni... Pero no tienes... Ah, vale, vale. Hemos ganado ya, hemos ganado ya. Vale, pensaba que aún quedaba un gol, ¿sabes? Y yo cargamos ulti, no sé qué, no sé cuántos. Así que no sé cómo hemos ganado con Edgar. Pero bueno, lo he jugado bastante bien, considero el Edgar. Pero aún así, me han matado más veces de las que me hubieran matado con cualquier otro Brawler, ¿no? Así que, conclusión. Edgar no es mal Brawler de cerca, obviamente. Pero tiene demasiada poca vida. Y hay muchos Brawlers que, ¡pum! Con un gadget, ¡pum! Con una ulti, ¡pum! Con un ataque básico, cualquier cosa. Ya te alejan y te dejan inservible. Que yo creo que ese es el problema de Edgar, chavales. ¡Ey! ¿Qué pasa, chavales? Os habla el Trevor del futuro. Ya he terminado de grabar y de editar el vídeo. Pero una vez editado, duraba más de media hora el vídeo. Como me explayo más, explico más cosas. Y doy mi opinión, pues el vídeo era larguísimo, la verdad. Y no sé si ha acabado siendo un vídeo o un podcast, ¿vale? Así que he decidido cortarlo en dos partes. Parte 1 con tres calidades. Y parte 2 con las otras tres calidades. Que faltan mítico, legendario y cromático. Así que si queréis la segunda parte, os la subo mañana sin ningún tipo de problema. Pero tenemos que llegar a los 10.000 likes, que es súper asequible. O sea, llegamos a más normalmente en los vídeos. Entonces no os estoy pidiendo ninguna locura. Simplemente para que yo vea que os ha gustado la serie. Y que si no estáis suscritos, os suscribáis. A ver si podemos llegar a 500 suscriptores nuevos. Y dirás, Trevor, 500, qué locura, estás loco, bro. Pero que no, que no. Que hay mucha más gente que está viendo el vídeo que no está suscrita, ¿vale? Así que no me enrollo más. Si queréis la segunda parte, la tenéis mañana. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Os quiero muchísimo. Gracias por el apoyo. Por los 500.000 subs. Por todo. Sois los mejores. I love you guys. Y nos vemos, chavales. Si queréis este vídeo, eh. Mañana lo tenéis, eh. Sin ningún tipo de problema.